Hola que tal, Senor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones Pero no son tantas porque como saben Konami ya no quiere que se filtre nada Ya sabemos que ninguna caja puede ser filtrada Porque siempre ponen la actualización Y siempre en la actualización ponen también la noticia oficial Así que, pues bueno, eso ya no podemos Pero ahorita ya incluso están haciendo actualizaciones a cada rato Lo cual, pues prácticamente una actualización Ponen todo de una vez en el juego y ya Ya no podemos hacer muchas filtraciones Pero bueno, hacemos lo mejor que podemos Y sacamos lo único que tenemos Pero bueno, primero lo primero Tenemos a Yu-Bel La verdad es que para Yu-Bel no hay mucha complicación Para poderlo farmear Simplemente pon puros monstruos de 1400 de defensa Cualquiera el que tú tengas 1400 de defensa Y listo Ya con eso puedes farmearlo Usa tu combo final de tu elección Yo en este caso estoy usando a Cancerbero Con el vasallo Y voy a usar triple ataque unido Simplemente para aumentar el poder del vasallo Y como son tres cartas mágicas Ya con eso puedo aumentarle mucho poder al Cancerbero Y listo Lo único que necesitamos es quitarle sus cartas Porque te pueden negar una carta Y también convocar de modo especial al Cancerbero Que la mejor es guía fotónica Si tienes invocación doble también puedes usarla No hay ningún problema Y listo Básicamente Puro monstruos de 1400 Tu combo final El de tu elección Puede ser dragón blanco Puede ser este de Cancerbero Puede ser lo que tú quieras que convoque especialmente Y listo Ya está No hay mucha dificultad para farmear a Yu-Bel Y bueno, de todas maneras Si quieres ver cómo se juega Estará apareciendo ahorita en la parte superior de la derecha El directo en donde hicimos este deck entre todos Y donde farmeamos a Yu-Bel De todas maneras Ya había subido también otros decks de farmeos para Yu-Bel La anterior vez Como es exactamente lo mismo También esos dos decks son muy útiles Estos videos estarán apareciendo ahorita en la parte superior de la pantalla O en la descripción de este video Para que los vayan a ver si es que quieren más opciones todavía Y bueno, ahora sí Vámonos a lo que son las filtraciones Lo primero son las fundas del evento de mazmorras El Dual Quest Ahora ya en lugar de tener el símbolo del rompecabezas del milenio Lo que vamos a tener es el símbolo de la llave del milenio Es lo único que cambia Suponemos que la siguiente mazmorra nos van a dar el tablero de estas fundas Y van a ir cambiando de diferentes objetos milenarios Y listo Luego de eso tenemos dos nuevas cartas No sabemos exactamente dónde van a estar incluidas estas dos nuevas cartas Posiblemente una de ellas sea para la mazmorra Y la otra sea para algún evento de volteador de cartas Relatón Algún evento de login Alguno de ellos va a tener alguna de estas Pero bueno, vamos a verlas La primera es el Paladín Silencioso Desgraciadamente esta versión es la versión que sale en el juego Nada más que las letras están muy, muy pequeñas Ya que originalmente es muy pequeño Esto es lo que se ve en nuestras manos Así que tengo que sacar la versión en inglés Sale en Paladín Cuatro estrellas, mi 500 de defensa, 500 de ataque Es tipo Hada Dice, cuando es como cada modo normal Y listo Si esta carta es destruida por batalla O mientras está controlada por el dueño Es destruida por el efecto de alguna carta de tu adversario Puedes regresar un monstruo de luz que tenga nivel en su nombre Desde el cementerio a tu mano Básicamente es un buscador El único problema es que nada más busca al Spachín Y al mago de nivel No busca a los que no tienen nivel Esta la verdad es que si la veo que la metan en cualquier evento Puede ser de la mazmorra fácilmente que la pueden meter Así que no hay ningún problema Y luego la segunda carta se llama Llamando al ganado Carta de juego rápido Dice, manda al cementerio un monstruo boca arriba que controles Y cuyo tipo original sea bestia, guerrero bestia o bestialada Invoca de modo especial desde tu extra deck Un monstruo con el mismo tipo original Pero no puede atacar Sus efectos anegados Y además es destruido durante la end phase Solo puedes activar un llamado al ganado por turno Ok, simplemente es para convocar algo desde tu extra deck De modo especial Y son nada más exclusivamente para ciertos decks Supongo que es para hacer una sincronía de mayor nivel O un exis O algo de que salga del extra deck más fácilmente Ya que es una invocación especial Lo único malo es que tomas Tienes que sacrificar algo en el campo Así que no es tan sencillo hacerlo Pero bueno Estas dos cartas Tanto el paladín como el llamado del ganado Son SRs Por eso es que dije que fácilmente Podrían meter al paladín dentro de la mazmorra Y esta otra carta podría ser en algún otro evento Y bueno Además de eso También tenemos algunos tableros Gracias a El Hormigón por ponernos esta información Recuerden que todo esto sale directamente Cuando sale el mantenimiento Aun cuando sean cosas muy pequeñas Todas las ponemos Por si se quieren unir al Discord Ahí tenemos todo actualizado rápidamente Pero bueno Los primeros son nuevos tableros y fundas Hay algunas que dicen Consumido por la luz Y la última dice El profético Sartorius Obviamente Estas son precisamente para Sartorius Las de profético Sartorius Supongo que es por subirlo de nivel Cuando lo subimos A nivel 5 Nos dan las fundas Cuando subimos a nivel 10 Creo que nos dan el tablero del Sartorius Y bueno También obviamente El mismo evento de Sartorius Va a tener sus propias fundas Y tableros Muy posiblemente Vaya a ser el de Consumido por la luz Pero también Supondría yo Que va a haber alguno Por convocar a su monstruo insignia Tal vez sea el de Consumido por la luz Tal vez sea el monstruo Arcana y ex de luz Y ya con eso Nos dan ese de Consumido por la luz O puede ser que ese Si sea para el evento Pero también hay otro Que dice tarot card Posiblemente Ese de tarot card Sea precisamente Del evento ¿Por qué? Porque Sartorius Usa cartas de tarot Entonces Pues bueno Va por esas Y luego aparte tenemos Tableros y fundas De la esfera curivo Desde hace tiempo Se había filtrado Que iban a haber Una promoción De algunos packs Plus La carta De la esfera curivo Pero Así como hubo También el muro de espejo Con el super puro de cabeza Nada más que Ahí se me hace raro Porque oye Podrías comprar En el muro de espejo Con el tablero De muro de espejo O Podrías comprar Las fundas Del super puro de cabeza Con el super puro de cabeza Y unos cuantos sobres Pero era una o la otra Aquí parece ser que Es nada más Una sola cosa O sea nada más Es la esfera curivo Pues tal vez Los que quieran Las fundas Pues puedan comprar esa Y ya les dan la esfera curivo Y luego si quieres otra Puedes comprar el tablero Y ya te dan dos esferas curivos Tal vez No sé La verdad Pero bueno Se me haría un poco raro Porque es como que Pues si quiero más copias Podría volver a comprarlo Y listo O bueno No sé No sé si te dan la opción De comprarlo más de una vez Porque la verdad es que Nunca me metí a comprarlas Entonces no sabía si había La opción de comprarlo más de una vez Pero bueno Supongo que esto sería En caso de que nada Fueron una sola vez Ya podías comprar Dos esferas curivos Básicamente Déjenme ustedes en los comentarios Si alguien compró Alguno de los muros de espejo O super puro de cabeza Déjenme de que no Si es que nada Se podía comprar una vez Por eso es que lo están poniendo así Para que puedas tener Dos esferas curivos Si es así Pues va Entonces si tiene un propósito Si no Pues no le veo mucho caso Pero bueno Por último El último objeto Es una carta de tarot No sé si va a ser El objeto Con el que vamos A pelear contra Sartorius Así como con Yuvel Nos dan unas cartas Para Yuvel Así también Posiblemente nos den Cartas de tarot Para podernos enfrentar A Sartorius Que es lo más probable Pero bueno Hablando de Sartorius Tenemos fecha de confirmación De Sartorius Supuestamente La B-Jump Ha puesto esto Esta información Que es para el día 25 El día 25 Vamos a tener a Sartorius Ahora Esto se me hace un poco extraño Por el hecho de que He estado buscando Durante todo el fin de semana Esta noticia ¿Dónde es que está esta noticia? Todo el mundo tiene esta misma imagen No hay otra imagen Entonces se me hace muy extraño eso Y también aparte Porque según Soft Sartorius Si va a salir hasta el día 27 Obviamente Esos eran los planes iniciales ¿No? Podía haber cambiado fácilmente No hay ningún problema Puede salir Si el día 25 Pero bueno Si alguien encuentra Un enlace De donde está esta noticia Por favor Dejenlo en los comentarios De estas maneras Llega Sartorius Eso si es Si o si Y va a ser O el día 25 O el día 27 Eso No hay ninguna duda Pero bueno La verdad es que la noticia Se ve muy real Así que yo creo que Si es real Si va a salir el día 25 Así que váyanse preparando Para lo que sería Sartorius Y luego por último Tenemos un pequeño texto Que nada más está En la versión japonesa Y bueno Gracias a Google Translate Tenemos que Lo que dice ahí es Nuevos amigos Aparecen en el deck De héroe Ok Esto la verdad es que No sabemos muy bien Que onda Pero por como está escrito Yo supondría Que es para un deck De estructura Casi siempre Son como que Las frases Que usan Para los decks de estructuras Obviamente Así como La de mecanismos antiguos Que salió la frase Y no la vimos Hasta dentro De mucho tiempo Pues así también Podría hacer esto Que no veamos Esta deck de estructura Hasta dentro de Tres meses Entonces Tampoco se emocionan tanto Pero lo que sí me parece Algo Pues curioso Es que es Otro héroe Y hacen referencia Como si fuera Un héroe un poco Más famoso No sé Ustedes digan en los comentarios Que héroe Podría ser Que podría salir En este deck De estructura Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Porque a nuestros amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau